Esperada búsqueda de Eliana, esta muchacha de 26 años, desaparece el día domingo, le dice a la mamá voy a comprar algo y ya vuelvo y desde ese momento no se sabe nada más. Hay una secuela, digamos, hay imágenes de ella llegando a un mercado al que siempre iba y se la ve allí. Ahí está, ese es el momento. Ahí está, se le acerca un hombre, hay un diálogo ahí y después de esto no se sabe más nada. Ella empareja con un hombre que está en la cárcel, al que visitó el viernes pasado, es decir, puede haber algún lío que tenga que ver con la situación en la cárcel. Del novio de su pareja y se la toman con ella, digamos, como una especie de venganza. Sí, o de secuestro, de si no haces esto, tal cosa, o algo por el estilo. Está por robo el novio. La pareja, sí. Ahora, este hombre tendría relación... Y no se sabe. No se sabe nada. No se sabe, esta es la última imagen que hay. Sí, porque él se queda paradito allí y ella se va, se aleja. Exactamente. No se lo ve a él como que la va a seguir ni nada por el estilo. Exactamente. Por eso es todo muy extraño. Muy extraño. Pero, como siempre decimos, hay que ir por la variante peor. Sí, sí. Hay que ir por la variante peor. Lamentablemente, sobre todo cuando ha pasado ya más de 48 horas. Exactamente. Bien, gracias, Tuni. Gracias. 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 Gracias.